Yo, stay, Dave Gonza, junto a Mikey, área 504, díselo bro Mi vida está completa, no me hace falta nada, la quiero disfrutar estando a tu lado Mi vida es perfecta, si conmigo tú estás, en mi corazón siempre vivirás El traerte a mi memoria es como elevar un vuelo, donde tú eres mis alas que me elevan desde el suelo Y es que solo en tus brazos encontré el consuelo, que le hacía falta al corazón que estaba en duelo Suelo decir tu nombre varias veces en mi mente, y no es para invocarte, es porque siempre estás presente Dentro de mi latente, vives sin pagar renta, te pienso acá distante y no he perdido la cuenta Cuenta me he dado ahora de lo mucho que me importa, quiero vivir contigo Y no una vida corta, sino una donde estemos, el uno para el otro Amándonos, cuidándonos, ser la envidia de otros, pueda que otros no noten lo mucho que nos amamos Pero tú y yo sabemos, que así lo demostramos, aunque han habido faltas por parte de los dos Pero todo lo hemos puesto en las manos de Dios Mi vida está completa, no me hace falta nada, la quiero disfrutar estando a tu lado Mi vida es perfecta, si conmigo tú estás, en mi corazón siempre vivirás Mi vida es tan perfecta, desde que estás en ella, en mi jardín de flores eres la rosa más bella La estrella que brilla, mi noche y mi sol de día, la musa que adorna toda esta melodía Tenerte para mí, es como un sueño cumplido, me siento cautivado, tu sonrisa es el motivo Por ti me siento vivo, cada que yo pienso en ti, pues solamente tú sabes hacerme feliz Tus detalles y cariño cuando dices que me extrañas, haces estremecerme que mis ojitos se empañan De alegría por saber, el ser amado es un placer, lo disfruto como nunca, lo he sabido hacer Eres parte de mi ser, te quiero siempre a mi lado, es maravilloso si me tomas de la mano Soy un afortunado por tenerte junto a mí, gracias por todo este tiempo que me has hecho tan feliz Mi vida está completa, no me hace falta nada, la quiero disfrutar estando a tu lado Mi vida es perfecta, si conmigo tú estás, en mi corazón siempre vivirás Mi vida está completa, si conmigo tú estás, la quiero disfrutar siempre a tu lado